¿Cómo dividir la circunferencia en 6, 3 y 12 partes iguales? Empezaremos dividiendo la circunferencia en 6 partes iguales. Para dividir la circunferencia en 6 partes lo único que hay que hacer es coger la distancia del radio de la circunferencia y desde un punto, en este caso, cogemos el diámetro de la circunferencia en vaticado y dividir la circunferencia en 6 partes iguales, solo con el radio. No hace falta un proceso ni nada. O sea, ya tenemos el radio cogido, que es este, lo marcamos desde el diámetro y marcamos. 1 2 3 4 5 6 Y no dividiré la circunferencia en 6 partes iguales. Y su estrellado, lo vamos a poner en azul, cogeríamos nuestra regla, yo en este caso voy a coger la línea recta. Y al dividirla en 6 partes iguales no se puede hacer un estrellado que no sean contiguo, o sea, siempre se me va a unir en un punto y no va a salir un estrellado. Y entonces el estrellado de 6 lados se hace intercalando 2 triángulos, o sea, unimos de aquí a aquí, formando un triángulo. Y de aquí a aquí, formando otro triángulo que se cruce, ya que el desahislado no puede, porque nunca van a poder unirse a todos los lados mediante un proceso donde tienen que estar intercalando 2. Y ahora, aquí en esta circunferencia que tengo al lado, haremos dividir la circunferencia en 3 lados iguales. Esto se haría dividido otra vez la circunferencia en 6 partes iguales, pero cogiendo 3. O sea, este es el radio, lo ponemos en un punto de la circunferencia, cogeremos el diámetro como el lado anterior y marcaremos, dividiendo la circunferencia en 6 partes iguales y luego cogeremos solo 3 puntos no contiguos, formando así el triángulo. 1, 2, 3, 4, 5 y el último. Y como ya lo he dicho anteriormente, cogeremos solo 3 lados formando así el triángulo. Por lógica ya sabremos que al dividir la circunferencia en 3 lados iguales, no podremos tener un estrellado. Y aquí tendríamos el triángulo. Y aquí tendríamos el de 3. Entre el lado y formaríamos el triángulo, escrito en la circunferencia. Vamos a dividir la circunferencia en 12 partes iguales. En primer lugar tendríamos que dividir la circunferencia en 6 partes iguales. O sea, cogemos el radio y desde un punto de la circunferencia yo cojo, por ejemplo, donde corta el diámetro de la circunferencia y marcamos. Ya que así con el radio siempre nos va a cortar en la circunferencia en 6 partes iguales. Cortamos. Cortamos. Tres. Siempre con la misma abertura del compa. Tres. 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 Cuatro. Tres. Tres. Cinco. Y seis. Cortando la circunferencia en 6 lados iguales. Ahora, para hacer, ya teniendo dividida la circunferencia en seis partes, lo que tendríamos que hacer es, trazando una cuerda de punto a punto, hallar la mediatriz. O sea, hallamos la mediatriz de esta cuerda, aunque se podría hacer también con la bicetriz, que haré en otro lado, ¿vale? Hacemos la mediatriz, marcamos en este punto, y con la regla, marcamos en donde ha cortado el arco, formando dos puntas, y marcando, marcando, y con el suelo haciendo un lado, obtendríamos también su ángulo adyacente, ¿vale? Ahora, lo podríamos hacer también con la bicetriz, que lo vamos a hacer, por ejemplo, aquí, aquí, uniríamos este punto con el otro, y este con este, y con el compás, haciendo centro, en este punto, aquí, lo podríamos poner un nombre, por ejemplo, haríamos un arco, haciendo centro, en donde ha cortado el arco, en el otro punto también, siempre con la abertura del compás, y marcaríamos otro arco, formando así un punto, que al unirlo con O, nos cortaría a la cuerda en dos partes iguales. Cogemos la regla, y desde O hasta el punto que hemos hallado, marcaríamos, dividiendo la circunferencia otra vez, en otros dos puntos, y ahora nos faltaría otra, otra más, que yo lo haré por la mediatriz, para que sea, porque me es más sencillo, ¿vale? Cogemos el compás, y hacemos un mediatriz. Marcamos aquí, siempre, lo más apto posible, porque si, por ejemplo, aunque sea un milímetro, te separa un milímetro, y eso se va acumulando, y al final, el un milímetro se te ha quedado en seis. Y se nota mucho la diferencia. Un arco, otro arco, uniremos los dos puntos con la regla, así, y ya tendríamos la circunferencia dividida en doce. Y ahora, para hacer su estrellado, hay mucha forma, lo repito, y siempre habría que coger el punto no contiguo, o sea, si quiero empezar por ejemplo de aquí, uno sí, y por ejemplo dos no, corto aquí, por ejemplo, uno sí, no, no, sí, dos no, uno sí, dos no, uno sí. A esto le pasa igual que... que al eso como que es imposible, a menos que no corte, no escriba dos polígonos regulares, porque si no, no nos va a salir. cojan otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y otro... Así siempre no contiguos, ¿vale?